Bueno, hoy han metido parche de mundo viviente nuevo, así que vamos a estrenarlo a ver si no tiene muchos fallos. Que todos sabemos que el día de lanzamiento suele ser peculiar. Ah, por cierto, en futuros vídeos veréis que carga más lento mi ordenador. He tenido que sacar el juego de SSD porque ya ocupa mucho. Ahora Bayouk se ha ido para siempre y Elona puede al fin empezar su reconstrucción. Pero cuando una cumbre de líder de Jahai se ve interrumpida de forma inesperada, Elona se ve metida en el centro de una nueva crisis. Bueno, Zayim is hosting a summit for all the different Elonian factions to figure out what to do now that Joko's gone. And he's trying to get them to stop hating and fighting each other long enough to form an alliance. It was all going okay until Aurene, well, look, Aurene crashed the summit and now she won't leave. Everyone's panicking and Joko's loyalists are ready to riot and Aurene won't bless it and me and I don't know what to do. I'll be right there. Ah, okay, good. Meet Graham at the Dendy Vineyard and he'll bring you into the city. Vale. Déjame terminar de leer lo que estaba leyendo. Vale, lo único que un Braham sin más. Vale, esto es lo de la nueva incursión. Que me imagino que será en Arco del León directamente. Ah, no. Un momento. Paso del Ormond. O sea que por aquí tuve que haber pasado. Pues no recuerdo esta zona. Bueno. ¿Carta es eso? Bien. Esto ya está apuntando. No tengo que ir. Correcto. Que es... Babi. Vale. El punto más cercano es este. Espero que Aurene no esté indigesta por haberse comido lo que se comió en el anterior capítulo. Vamos, disco duro, que tú puedes. Bueno, mientras cargue el escenario. Eh... Yo tenía... Aquí está. Ya veo. Cambiaron el cofre en este parche. Así que... A ver qué sale. Bueno. Uy, déjale giradado. Este lo tengo. Este lo tengo. Este lo tengo. Ah... Vale. Pues... Supongo que... Me dejarás vendar. Vale. Y en promoción os hay algo nuevo. Nada útil. Vale. Tengo que limpiar el escenario un día de estos. O sea, el escenario alimentario. Tengo aquí una de las roñas. Muy bien. Eh... Mejor... El grifo. Mmm... No tengo forma fácil de dar la vuelta. ¿Para qué? Qué pereza. Esto es dentro de la marca, ya. No. Siempre agrietos. Ya. Tengo aquí. Hmm... No vamos de Aureena ir de ahí soon. Udumisi y otros van a empezar una guerra. ¿Nosυ ville? Udumisi está en la suma? Sí. Ha sido un día lento creepy. Te verás cuando llegas. Pinta en qué pensará con cinemática. ¿Ready estoy? Muy bien. Primera instancia. Si es que no peta. ¿Qué? Quizás ella está tratando de hacer demasiado. Tiene que acelerarse. Todavía tenemos el Kralcatorik para lidiar. ¿Qué tal? El tiempo que querías un update sobre Kralc. Solo que no podemos levantar a Kazanjori en la con. Ella está empezando a preocuparse. Bueno, pasa nada. Claro que sí, están bien. Continúe a probar. Dejame saber de pronto que llegas a ellos. ¡Qué gustazo da tener a los no muertos de aliado! Ya podían desbloquear eso como raza. Vale. Continuemos. Braham. ¡No! 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 ¡Vamos a esperar al comandante que llegue! ¡No! ¡Esperdad que espectáculo vas a ir allí! ¡Ah! ¡Si se esta! ¡Suscríbete a sus fuertes! ¡Si結構! ¡Sí, es una vida quieta para53. ¡Y ahora que se vuelve para más tarde! ¡¡Uribe no voy a acelerar! ¡Que te voy a acelerar! No es malo. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad trabajo yo para ella y no es nada más. Venga. Esto no es como esperaba que hoy saliera. Desde que estás aquí, comandante, ¿puedes ayudarme a calmar a los delegados? Necesitamos volver a este summit. Ok, déjame empezar por Iberu, que siempre me llamó la atención. Arkan Iberu, representando la Crescent Morden. ¿Estás de vuelta? Yo he muerto muchas veces, comandante. No siempre está. ¿Crees que podemos poner este incidente detrás de nosotros? ¿Por qué, Zayim? Yo era la imagen de diplomacia antes de que el dragón apareció. De todas formas, estoy seguro que todos obtendremos lo que merecemos. Represente a Joko Loyalist. ¿Recuerdas el Gran Vizier Udumishi? ¿Verdad? Gran Vizier. Tu comandante se ve a eso. Y si piensas que estoy negociando por un segundo más, después de que nos enviamos un dragón para asesinar... Udumishi. Si ese fuera mi plan, ya estarías muerto. Si te dejaste el nube, y tus demandas te quedan conmigo. Bien, pero voy a ser tratado con respeto, o voy a caminar. ¿Tú? Tienes más que perder que llegar a... Me va a caer bien esta tía. Las cadenas de servidum para la promesa de una nueva vida. Y estamos agradecidos por la segunda oportunidad. Oh, y por cierto. Yo creo que te acuerdas, ¿ok? La ruta fue mi idea. Sí, lo recuerdo de mis días de Corsair. Gracias. Una vez. Uy, por un momento pensé que era Kosh. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. El Demir Koshan está aquí a nombre de la Ordera de las Cajas. Bienvenidos al programa. Una gran ruta, incluso antes de que tu dragón apareció. Estas personas no se tocarán bien. Toda la pena que llegue a alguna vez. Toda esa desgracia y desgracia... No esperamos que los mismos nos gusten. Solo necesita que los concluen... Algo. Algo. Nuevo tirano, tal vez. A mí se me ocurre uno. Sí, claro. Por favor. Oh, viene con ganas de guerra. ¿Nos hemos hecho sus escuelas? ¡Tradores! Como si yo me debase a mí por compartir una mesa con alguien como tú. ¿Qué te dije? Espera. ¿De dónde vienen estos Crescentes? Ah, ahí están. Ahora podemos finalmente comenzar el evento principal. Cuando yo era el rey de los líderes, yo realmente era. Pero, de nuevo, tenías que traer a tu dragón. No fue a posta. Ibero, vas a acabar mal. En realidad, la mejor cosa para Alona sería que todos ustedes salen. Guardados. Esta tierra pertenece al Crescent. No es el malo, el malgrado, el malgrado. El malgrado. Están todos patéticos. Y ahora, ya están terminados. Estamos tomando a Alona a ver. ¡No! 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 ¡Sí señor! ¡Lo sabía! ¡Oh, sí! ¿Quién más tiene un problema con la paz? ¡Oh! ¡Puedes hablar libremente! ¿No? ¡No! ¡Para se siente! Ahora, bueno. ¡Grandísimo! ¡Grandísimo! ¡Qué bien empezaste! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué adecuado! ¡Qué adecuado! ¡Hostias! ¡Commander, haz algo! ¡Que no se han mandado un campeón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi golem! ¡Lo tenía invocado! ¡Bombia despertada marcada! ¡Esto es nuevo! ¡Y yo con las habilidades que suelo llevar en raid! ¡Ay Dios! ¡No! 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 ¡Sí! vale, ven por aquí antes de que te espachorren pero ven, ven de verdad vale, ahí hay otro joder, que zarpitas tiene desde aquí, aquí vale vente un poco más pa' que a ver si os puedo juntar ahora viene dos manos, que cabrón a ver juntados aquí hay uno más por aquí atrás eso está cerrado y esto también, así que no vale a ver campeón, ¿dónde vas a poner la pata? ahí, ok vale, más pa' aquí a que uff, que al límite un pelín más, anda vale 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 y ahora se han escondido las esquinas está cerrado ah, me quedo uno atrás mierda rapaz, muévete vale derrotar marcados derrotar marcados eh, relajamos que Venga ya Vale, va a partir Mecánica nueva Si, con ellos estamos Hasta la best Vale, vosotros aquí Y vosotros aquí Vamos, vamos, vamos Bien Vale, tú ya vienes solo O casi Venga Ay, Dios Despertados, dormidos, más bien Vastia 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 mal asunto qué mierda es esa no es la primera vez cos, ilustranos, que seguro que sabes no es la primera vez que esto sucedió mira, me fui a la almora en el vigil en el camino aquí ha sido un tiempo, comandante hemos estado deteniendo ese shatterer desde que el crón le levantó de los muertos hasta que nos despedimos y luego se despedimos a través de algún tipo de hole en el cielo ¿sólo familiar? ¿sólo familiar? ¿sólo familiar? ¿sólo familiar? ¿sólo familiar? ¿cómo comenzamos a lidiar con esto? trabajamos juntos para enfrentar lo inesperado no tenemos otra opción no tenemos otra opción ah vamos a discutir nuestras opciones seguimos a ti es fuera de la pregunta pero... quizás podemos trabajar algo así que... no le hacemos lo que prevalece no tenemos İ untungamos pero estoy haciendo іти外 beyond裡面 y... todas esas cosas se abrirán USDH la signatura de energía es mentina ¡Y... un encaderoso fue casi tranquilo así que ha pasado 5 minutos ¿que en la alch 말씀�ación está2018? refiere al grupo para encontrar Aurene Bram arrapa alttor aha Nunca duro. No puedo creerlo. ¿Te sé? No. Pero te sé. Soy Kosan Dejarin. No. Debemos ir a hablar en algún lugar. ¿En serio? Si os sigo vais a hacer un desaparezco, ¿verdad? Ruta de recompensas del mundo viviente... Que da... Vale, da igual. Hablemos con la gente. El comandante debería haber puesto su puesto que el teniente de Krakki no podría contigo. Teniente de Krakki. Ojalá hubiese llegado antes para darle un buen manpor. Llegaste en el momento justo y me dejaste con un montón de preguntas. Menos mal que tengo respuestas. ¿Ah sí? ¿Cómo sabréis que estaría aquí? La respuesta es que no lo hicimos. Vi a Krakka Torek traer a su lieutenant de vuelta de los muertos. Tengo que ponerlo por bien. El gato de Krakki tenía la galla para atacar a nuestros船os. Y entonces... En algún tipo de portal. Así que cambiamos las tácticas. Pensaba que intentaría tomar un beso de ti. Cuando estábamos bien. ¿Y la otra pregunta? ¿Y la otra pregunta? ¿La formación? Me gustaría esperar a que el Shatterer nos aparezca y nos sorprenderá. Así que vamos a despejarlo. Lo sacáramos en un lugar a nuestra ventaja. Y luego... Nos ayudaremos con todo lo que podamos. Worms, Griffiths... ¡Volvos de la Vigil! Deberías nos acompañar ahí. Voy a enviar a Krakki. El lieutenant de vuelta a él. Un poco a poco. Solo mi forma de decir... ¡Gracias! Me aprecio lo que hiciste ahí. Sé que has salvado tantos como podías. Creo que solo murió uno. Seguro que me dirías otra cosa si os he salvado a todos. Vale. Y... Vale. La salida he disparado en cuernos. Vale. Pues creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Lo que sí antes de terminar. Vamos a... Manto. Lupino. Vamos a ver que me tocó. No. Guardarropa... Manto. ¿Será que? Lupino... Eh... ¿Dónde está? ¿Cuál es? No. 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 tres corazones, veintiocho puntos de interés y siete vistas vale eso no se que es magia volátil vista, persona, averícola puntos de dominio, las zonas marcadas ¿dónde queda esto? encima de la marca y el sur de vale conectará con pudiera conectarlo por ahí bueno pues vale, lo he dicho, quedamos aquí otro día más vamos a terminar con vuestra audición hasta luego bueno bueno bueno